Música Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en World Warcraft con Rivencito Estamos en Cataclism, estamos en Forhaz o Forhaz como lo han doblado estos tíos Y vamos a hablar con no sé quién Sé que he estado muchísimo tiempo ausente a este juego al menos Y muchos os habéis echado de menos a este nanopil rojo Pero aquí estoy, aquí estoy de nuevo Tengo que hablar con este ¿Qué cojones tengo que hacer? Ah, tengo que hacer esto Le he detenido, ahora vienes conmigo Voy voluntariamente, chaman, ya he cumplido con mi papel en el plan del maestro O sea que este es un cabrón Es un cabrón malvado ¿Tengo que hacer? He llevado ante el trono ¿Dónde cojones está el trono? Yo no me acuerdo dónde está el trono Joder Eh Trono, ¿dónde estás? Tron, no Ah, qué buena película, Tron Aún no he subido el capítulo de Diablo donde hablo sobre el tron Creo que es el veintipico Me alegro de que ese escoria hierro negro recibe por fin lo que se merece Silencio Moira está de muy mal humor Y si se te oye Si se te oye Si te oye te arrancará la cabeza Uh A ver, tengo que llegar aquí supongo Moira Bla, bla, bla Te habría arrojado no sé cuántos No sé, vale Lo que quieras conmigo, no tengo miedo Bla, bla, bla Te acompañaré de un nuevo alojamiento Excelencia Excelencia A ver Yo usaba hachas Hachas de una mano, eso sí Aunque no sé Podría usar un martillo verde A ver Yo no me acuerdo cómo se juega el guau siquiera Porque llevo mucho tiempo sin entrar Pero sí, mi amor Yo tengo equipado un hacha afiliado que hace mucho menos daño Y... Es blanco, así que cogeré el martillo, gracias Ta-da Ah, que es un día más bonito Loink Muy bien, un martillo guay Ahora parezco un enano He hecho el delito Voy a subir al 15 hoy Lo intentaré Y el próximo vídeo así será un vídeo en alguna mazmorra Yo curando Habla... Bueno Esperando Los modans Sufre Hay que ir a los modans Pues bien, vamos a los modans O los modans O como se diga Me la sopla Como se diga Ahora las... Las monturas son a nivel 20 Así que me faltan solo ¿Cuántos? Estoy en el 13 17 niveles para tener... Para tener... ¿Cómo se llama? Montura Con montura todo será bastante más fácil Pero bueno A ver, ¿qué habilidades tenía? Golpe primigenia Bueno, antes que nada Tengo que echarme... Tengo que echarme arma lengua de fuego Tengo que echarme escudo de relámpagos Y... ¿Qué más tengo? Hostia, qué carajos Ah, un intendente Ahora están aquí los intendentes No lo sabía Eh... Llegamos Los modans Los modans Los modans A ver, voy a abrir Mirar las habilidades Mientras tanto Os dejo con una bonita... Con una bonita... Relentización Ibo decir Pero no Es justo lo contrario En fin Nos vemos en los modans ¡Los modans! Piloto podo martillo Refuerzos para los modans Muy bien Completado Encuentro al piloto Bla 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 Uh, capa verde Mmm ¿O maza peor que la mía? Bueno, esta me da uno de fuerza, pero no me sirve la fuerza como chamán. De hecho, creo que me sirve... No me acuerdo que me servía. ¿Espíritu? No, espíritu ya no. ¿Agilidad? No. ¿Intelecto? ¿Me interpoder de chifos? No sé, me tendré que mirar. Pero aceptar. Voy a buscar al piloto este. ¿Dónde está el piloto? El mapa me lo dice, no tengo que buscar mucho. Pues está en el norte del lago. ¿Por qué tengo que volver de nuevo? ¿Qué cojones? Ahora tengo que volver. Genial. Otro timelapse de estos, como se digan. Aceleración. Aquí está el tío. Voy a matar a una bestia de estos solo para recordar cómo se juega. Bueno, eso es nivel 9. No cargo en nada. ¡Muere, bestia! Toma, hostia. Plong. Me gusta ese sonidito. Desde luego el WoW es mi... Es mi MMO favorito. Después de jugar muchas cosas sigue siendo mi MMO favorito. Muerte del piloto de máquinas de asedio. Bueno, ya me he llevado la capa. Me la sudo como muestro. Vengar al piloto. Hay que matar a Sarnagarra. Sarnagarra. Lleva su garra sarnosa. Y el diario de Gil... El piloto pedo martillo. Pedo martillo. La avanzada del puerto del sur. ¡Uuuh! ¡Oh, cinturón guay! Vale. Pues... ¡Yoink! ¡Ah, qué feo! Pero mejora mucho. ¡Hostia! ¡Qué cojones! ¡Ah, es esta! Es esta cosa que tengo que matar. Pues... Total lengua de fuego. Y... ¡Yoink! Y yoink. Y... No sé por qué digo yoink. Eso es un sonido en Minecraft cuando coges cosas. Pero sí. Chupao. Y... Recuerdo que hace meses intenté grabar un poco de... De... Campos de batalla. Pero no me salió nada bien. Porque aparentemente a estos niveles... Bueno, aparentemente a todos niveles ya. Porque el WoW llevo muchísimos años. Los niveles bajos antes del 85 están petadísimos de Twinks. Que los Twinks son gente que... Alcanza el nivel máximo de cada tier de campo de batalla. En el mío es por ejemplo del 10 al 19. Las partidas en las que me metía yo. Siendo un nivel 10 yo. Estaban petados de niveles 19. Con el mejor equipo posible que podían conseguir con ese nivel. Todos los verdes más guays que podían conseguir. Y la verdad es que es casi imposible. A ver, continuar. Dame eso. Y encuentra el informe del estado... ¿Por qué tengo que encontrar cosas del pedo martillo este? A ver, ¿a dónde tengo que ir? Bueno, al menos no tengo que volver... ...para adentro. Un cinturón más guay. En fin. ¿Ha acelerado otra vez? Se ha dicho. Ah, una hierba. Me acuerdo que antes por esta zona. Hace muchos años. Por lo menos 6 años o así. O incluso más. Aún en el juego original. Cuando tenía mis primeros personajes. Estaba en un servidor... Bueno, al principio estaba en el OFI. Pero luego me fui a un servidor privado. Porque me gustaba el rol. Y en los servidores de... De el OFI no se podía rolear bien. Además de que estaban en inglés. Pero me metí en un servidor privado. Y roleábamos aquí por esta zona. Quedaba genial el rol. Me gustaba mucho. Creo que al entonces no sabía nada del mundo. Bueno, sí que sabía. Pero aún no había explorado todos los rincones. Como dice ahora. Porque ahora me sé todo el mundo como es. Me sé todas las misiones y todo. Y ya no tiene tanta gracia. Pero aún sigue gustándome mucho el juego. Bueno, con Cataclysm he actualizado todas las misiones. Así que... Todo es nuevo para mí. Nuevo, nuevo no. Pero... Un poco nuevo. Eh... Mata 12 Trox. Juego de exploradores. Y... Reúne 8 dientes de Trox. ¿Por qué será que han juntado esas dos quests? ¿Dónde están los Trox? Oh, están a tomar por culo. Ep. No camines contra una pared, tío. Eso no es higiénico. No sé por qué no es higiénico, pero no lo es. Si lo he dicho es que es así. Callaos. Ya está. Fin. Eh... Yo me quiero echar esto a mí mismo. Gracias. Boing. Ahora me curo poco a poco en el combate. A ver, está aquí arriba, mano derecha. Sí, me acuerdo que yo me subía... Yo era un asesino humano o algo así. Me subía ahí y acechaba a los enanos que estaban roleando aquí. Ellos me han visto y corrían detrás de mí lanzando dados a ver si me podía matar o no. Fue muy divertido. Los servidores de rol es una pasada, la verdad, porque... Los privados, no los oficiales. Eso, hay que matizarlo. Lo único bueno de los servidores privados del WoW son los servidores de rol. Los servidores normales van fatal, con montones de bugs y cosas. Y es que la gente que dice que no, es que no ha jugado bien a lo oficial. Porque yo he jugado a los privados, he jugado mucho a los privados. Y sé de lo que hablo, que he sido Jaime mil veces. No es lo mismo. No es para nada lo mismo. Pero los servidores de rol sí que valen mucho la pena. Son geniales. Son una cosa completamente apabullante. Y es una pasada total. Es una experiencia única. Que no se parece en nada al WoW normal. Y si no lo habéis probado, os lo recomiendo con todas mis fuerzas. Yo ya no conozco ningún servidor de rol así decente. Antes había unos 3 o 4 buenos españoles. Lo único malo es que la mayoría de ellos eran muy estrictos en cuanto a normas. Pero se les puede entender porque siempre se metía algún tío que no quería rolear. Simplemente quería matar bichos. Y fastidiaba a los demás. Pero se pasaban un poco con esto de ser estrictos porque pedían que escribieras una historia de 3 páginas sin exagerar. 3 páginas de WoW literalmente. Hablando de tu pasado y todo eso. Eso nunca me gustaba. Porque, a ver, si se supone que eres un héroe nivel 1. Que no has hecho nada en tu vida. ¿Cómo vas a escribir una historia de 3 páginas ahí de que has hecho antes de empezar? No sé, yo eso nunca lo he entendido. Pero bueno. Tenía que hacerlo si no me metían. Tenía unos personajes muy guays. Me acuerdo de un asesino humano que acechaba a todo el mundo y que era caótico, neutral. Era muy malo, malo, malote. Y, no sé, había un elfo nocturno que era muy renegado, raro. Me acuerdo que antes de la Burning Crusade habían implementado en un servidor de estos un mod que permitía hacerte un alto elfo. Y molaba mucho, la verdad. Molaba mucho. Eran buenos tiempos. Había gente muy maja. Creo que una persona de un servidor antiguo de estos... Uh, uh, es un raro. Voy a intentar matarlo. A ver si me suelta algo guay. Una persona de estos servidores de rol en los que estuve hace muchísimos años. Creo que encontró mi canal por casualidad. Se suscribió y me dio un mensaje preguntando si soy yo. Bueno, yo le he contestado ya, pero si soy yo. Y la verdad es que estuvo guay ver a alguien después de tantos años. Que eran literalmente muchísimos años. Y que se acordaran de mí y que se suscribiera y eso. Qué divertido. Uh, he subido el nivel 14 porque así, así de repente. Parece que ese tío me dio muchísima experiencia. A ver, botas... Botas guays con aguante. Me servirán. Aunque las mías ya tienen aguante, pero... Estas tienen más de raro. A ver. Encima son verdes. Claro que sí. Claro que me lo llevo. Bueno, ya me queda poco para subir al 15. Aparentemente será un capítulo no tan largo como... Como suelo hacer los del WoW. Sobre todo teniendo en cuenta que muchas partes las voy a acelerar. Esta no, por supuesto, porque estoy hablando un montón de cosas nostálgicas. Voy a llamar así el capítulo. Cosas nostálgicas. Y bueno. Eso es. Y de hecho cuando digo cosas nostálgicas ya se me ha pasado la nostalgia y ya no sé qué decir. Me acuerdo que no sabía qué significaba este dragoncito plateado alrededor del nombre de un enemigo. Porque pensaba que eran élites. Que eran como élites normales pero menos fuertes. Eran más débiles. Pero no. Luego me di cuenta de que al revés. Son más raros. Son bichos raros que no siempre se encuentran en el mismo sitio. Y te dan logros si matas cierta cantidad. Bueno, antes no había logros. Pero que siempre te sueltan cosas guays. Me acuerdo que antes cuando no sabíamos cosas del WoW también. Íbamos a matar élites porque sí. Y nos sorprendíamos de por qué solo soltaban un poco de oro. Bueno, ni siquiera oro, cobre o plata como mucho. Decíamos, joder, pero si es un dorado. Es tan difícil de matar. Y no nos enterábamos de que había mazmorras con boss. Que eran aún más chungos. Y que todo era más complejo de lo que parecía a simple vista. Y me acuerdo cuando el nivel 60 era inalcanzable. Bueno, es que era mucho más difícil subir de nivel que ahora. Llegar al nivel 60 literalmente te llevaba un mes de juego duro. Pero duro, 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 duro. Ahora puedes subir en 10 días si juegas bien. No había por supuesto nada de esto de buscadores de mazmorras. De hecho, creo que los buscadores de mazmorras han quitado muchísima gracia al juego. Porque antes tenía sentido montarte tu grupo permanente. Conocer a la gente. Tener amigos en el juego. Y juntos intentar conseguir algo. Conseguir mazmorras durante horas y horas y horas. Limpiarlas. Ahora ya eso no existe. Simplemente das un botón. Y pop. Te sale un grupo inmediato. Cuando se acaba. Todos adiós, adiós, adiós. O incluso no se despiden. Me da mucha pena. Porque por ejemplo las mazmorras de nivel 50 por ahí. Son muy largas. Y me acuerdo que el verano pasado. No, el verano pasado no. Hace dos veranos. El verano de 2010. Estaba subiendo a mi mago, Andrion. Con el que ahora hago vídeos de Uldum. Que por cierto, ya haré más. Estaba subiendo con ese tío. Y estaba por los niveles 50 precisamente. Y había una mazmorra muy larga en las cavernas de roca negra. Que están por aquí. Ahora os lo enseño. Espera. No, aquí. No. Bueno, sí. Está por aquí. Y era una mazmorra muy larga. Y encima nuestro equipo no estaba bien preparado. Hacíamos niveles bajos para esa mazmorra. Y tardamos literalmente creo que tres horas en limpiarla entera. Lo que le hicimos entera además. Porque en el buscador solo te proponen. Ah, mata a estos tres boss. Y luego ya tenemos la recompensa. Y si quieres matas a otros. Nosotros la hacíamos completa. Y era gente que no conocía para nada. Pero cuando acabó esa mazmorra. Me hice muy amigo de toda la gente. Porque era gente muy maja. Bromeábamos. Y nos rayamos en estas cosas. Y no sé. Y eran unas tres horas muy divertidas. Se quedaron en mi memoria. Fijaros. Yo no suelo recordar cosas que pasaron hace dos años. Pero esas tres horas se me quedaron ahí. Y es que. Me montos. Me montos. Momentos así son memorables. Eso es lo que hace único el juego. Y luego simplemente se han ido. Y ya nunca más volví a hablar con ellos. Y ya está. Fin. Fin de la historia. Si fueran de mis servidores. Si fuera un grupo que yo he agregado. O montado. O si me hubieran invitado. Seguramente habríamos repetido. Y habríamos hecho más mazmorras juntos. Y haríamos más amigos. A lo mejor nos agregaríamos al Mezndra o algo. Y al final. No sé. Tendríamos más contactos. Pero es que. No. Ya está. Ellos me habrán olvidado. Ya seguramente habrán hecho mil mazmorras más. Yo ni siquiera me acuerdo como se llamaban. Ni nada. Pero. Ahí se quedó mi recuerdo de. Dulces momentos del WoW. No sé. Nostalgia total. No sé si os gusta que hable de estas cosas. Dejenme en los comentarios. Y si os gusta que haga un estilo de juego así. Menos. Menos acelerar y más. Hablar de cosas. De mi historia del WoW. Porque son muchos años. Son muchas cosas que recordar y comentar. Y no sé. Creo que. Yo personalmente creo que prefiero. Hacerlos. Y prefiero comentar. Todo lo que puedo. Que sean más largos los vídeos. Pero da igual. Prefiero contar historias guays. Que puedan interesaros. A lo mejor no os importa. O sea a lo mejor os la suda completamente mi vida privada en el WoW. Diréis. Bah. Este es un friki. Que se acuerda ahí de cosas que le pasaron. Hace dos años en un puto juego. Y quizás sea cierto. Pero. ¿Quién es más friki? La persona que se lo pasa bien con gente. Y conoce nuevos amigos. Aunque sea en un juego. O aquellos que van con la panda de siempre. A gritar. Porque su equipo favorito de fútbol ha ganado. Y se emborrachan y se pelean. Yo no lo sé. Pero si soy friki. Porque me gustan los juegos. Pues. Orgulloso que estoy. De serlo. Hay un pequeño discursito de frikismo. Aprovecho para deciros que os metáis el foro. Está en la descripción de los vídeos. Y supongo que este vídeo lo voy a subir en el canal viejo. Ahora como todos sabéis. O sabréis ahora cuando os lo diga. Estoy pasándome a otro canal nuevo. Porque tuve unos cuantos problemillas con Google. Bueno. Fue su culpa. Joder. Me he fastidido en el canal. Porque sí. Porque no querían investigar sus errores. Y me cerraron la cuenta AdSense. Y no puedo participar en ningún programa de partner. Si no tengo. Si tengo AdSense desactivado. Así que tengo que joderme. Y crearme otra cuenta. Pero bueno. De momento ya van ciento y pico suscriptores que he conseguido ahí. Espero que poco a poco vayan aumentando. Y cuando llegue a 500 o así. Ya abandonaré completamente este canal. Subiré un vídeo final. Donde diré que me he trasladado definitivamente al otro. Para que la gente que vaya viendo mis nuevos vídeos. Bueno. La gente que vaya encontrando mis viejos vídeos. Más bien. Y se suscriba. Viera que ya no uso ese canal. Y que se suscriban al nuevo. Pero bueno. Para eso aún queda 400 suscriptores casi. Oh. Que música más bonita. Me gusta lo que hicieron con Cataclism. Esto de remasterizar la música. Porque originalmente en el web. No sé si lo sabréis. Millatos. No sé si lo sabréis. Pero en el web original. La música estaba hecha casi con midi. Era muy cutre. Muy 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 cutre. Eran instrumentos artificiales. Y ahora lo que han hecho es coger las melodías originales. Pero meterles instrumentos reales. Y modificarlas un poquito. Solo meterle un par de notas más. O alterar el ritmo. O lo que sea. Y la verdad es que funcionó. A las mil maravillas. A mí me encanta. Me da una nostalgia. Como pocos juegos han conseguido. Bueno. Siempre me encantaba esto de ver la nueva versión de la musiquita del menú. Que la de Mist of Andaria me encanta. Es muy guay. Es muy emotiva. Y interesante. Pero bueno. Creo que ya va siendo hora de acelerar esto. Porque a ver. ¿Cuántos me quedan aún? Uno me queda. Voy a acelerar esto. Y volveré cuando complete esta misión. Y coja la siguiente. Voy a acelerar esto. 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 Tadam Quest complete Joder que pedazo de espada La quiero La quiero La quiero Leotardos de coraje misterioso Tengo que matar A Gromuk No os recuerdo Un montonazo Al vellano de De Zelda ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Mata a Gromuk ¿Por qué no? Oh encima Me dan un Cinturón guay Estoy lleno de mierda Mierda estoy lleno de mierda A ver pantalones azules No ¿Puedo vender algo por aquí? Sí señor Y encima puedo repararme Eh Uh Puedo repararme desde Desde el banco de hermandad Que guay Me permiten repararme Por 20 euros diarios Gracias hermandad Que por cierto Aún no me han echado Aunque he estado Más de un mes inactivo Pero bueno Ellos solo buscan Peña No buscan gente activa Aparentemente Bien No voy a subir Los auxilios Así que a la mierda Los paños de lino La mierda Todo esto La mierda Todo esto Y todo esto Sí Básicamente la mierda Todo Esto Me lo he quitado Esto también Y esto Y esto Leche Queso Oh no 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 Voy a recomprar las raíces Lo siento Felicidades Qué feliz soy Vale Además aprovecho Para crearme Un par de pociones Así Subo un poco de nivel De nivel no De nivel de alquimia Más bien Qué divertido Alquimia Sí Party 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 Heart Party 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 Chaka Chaka Chuka Chaka Venga Que sí Venga Dos más Y la última Y Ya está 21 Bastará por el momento A ver Completar esta quest También Me da una mierda Bueno me da experiencia Y mata 8 chamanes rompecantos Y 8 cascahuesos rompecantos ¿Dónde? ¿Dónde su hermano? ¿Dónde? Bueno aquí arriba Muy bien Tengo que matar al rey trog este Y a los trog No sé cuántos Pues Acelerando que voy Espera Hierba Acelerando que voy De todas formas No sé cuántos ¡Suscríbete! 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 Y bueno, aparentemente este será el final del capítulo Porque me quedan 500 experiencias para subir al nivel 15 El primer nivel en el que podremos hacer mazmorras aleatorias Y he completado dos misiones que voy a entregar ahora mismo Como he dicho antes, voy a grabar muchos vídeos del WoW próximamente Espero, tanto de Andrion como de Ylander en la beta de Pandaria Como de este tipo, porque con este en particular es con el que más me divierto creo Porque me trae mucha nostalgia estas historias del WoW Podría llamarla ser historias del WoW, pero no lo voy a hacer, no creo Bueno, dadme vuestra opinión en los comentarios sobre todo lo que os he preguntado Opinión en este capítulo y nivel 15 Bien, meta alcanzada Y además esto Ya queda poco de más para el nivel 16 Entregue el informe del estado del capitán no sé qué Pero, 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 pero eso lo haremos en el siguiente capítulo me temo Que, bueno, está aquí el siguiente quest hub de esta zona A ver, voy a ponerme el Zintron guay Zintron guay Que es igual Y... Razaletes guays A ver si llego, sí Y además hoy llegamos a otra meta Porque vendiendo todo esto Mi primer oro He llegado a mi primer oro, muy bien Pues nada, espero que os haya gustado este capítulo Ya, ya os dije que próximamente podéis esperar más Como siempre, te doy like favorito y suscribiros a mi canal O como os plazca Y también si os place, suscribiros a mi nuevo canal Que supongo que pondré una especie de enlace en alguna esquinita Con lo cual simplemente podré, seréis redireccionados automáticamente al canal nuevo Hasta la próxima Hasta la vista